Música Hermano Fuertes, me gustaría estudiar psicología, ¿tiene algo de malo? En absoluto, es una ciencia de la medicina, así como hay odontología, oftalmología, psiquiatría, cirugía, usted puede estudiar también psicología, eso no tiene nada de malo. Un psicólogo es una persona que trabaja con los desórdenes mentales, trabaja con los problemas de la mente, usted le está haciendo bien a la humanidad cuando usted trata a una persona demente, a una persona menopáusica, a una persona que está haciendo cosas extrañas y él mismo no sabe por qué lo está haciendo. Si usted es un psicólogo, va a ayudar a los empresarios para la selección de personal, usted le va a decir, no, este hombre es peligroso, no lo meta en su empresa porque tiene inclinaciones suicidas. La psicología es una ciencia como cualquier otra profesión.